La beca corresponde al Instituto Balseiro, que funciona en Bariloche. Todos los años, desde hace mucho tiempo, el Instituto otorga una pasantía de una semana para los alumnos de los dos últimos cursos de escuelas secundarias, que obviamente participan de una beca. La beca consiste en escribir una monografía, los temas van variando año a año, por lo tanto, si está esa fin con el área curricular que me corresponde, que es la biología, lo propongo dentro de los cursos. Este año el tema fue la mujer en la ciencia. Es un tema que está dentro de la currícula de la biología 3, que corresponde al quinto año de la orientación ciencias naturales. Hice la convocatoria al grupo de estudiantes y, bueno, algunos alumnos participaron. Esto es optativo, es decir, el alumno que no quiere participar, no lo hace y el que quiere lo puede hacer, obviamente. Sí, sí, es así. Ocurre que la beca corresponde a 15 alumnos de todo el país, quienes ganan son 15 alumnos de todo el país, de diferentes lugares. No hay un orden de mérito. Este año participaron 743 alumnos aproximadamente. Hay una primera selección y luego, bueno, los 15 alumnos que salen beneficiados con esta propuesta. Bien. ¿Es la primera vez que un alumno aquí en el colegio, digamos, tiene la posibilidad de acceder a la beca? Sí, es la primera vez. Ya otros años han participado y han entrado dentro del grupo de la primera selección. Y, bueno, este año tuvimos la suerte, por los méritos propios de Eugenia, de que una de las favorecidas sea ella. Bien. Eugenia, ¿por qué decidiste participar, digamos, cuando te hizo la profesora la convocatoria? ¿Por qué dijiste, bueno, yo lo voy a hacer? No sé, me pareció buena idea porque ya estábamos trabajando con la mujer en la ciencia, ya habíamos hecho un informe y no me iba a anotar, pero se anotaron dos compañeras y una me dijo, dale, vos anotate, entonces, bueno. Se anotaron dos compañeras y quedaste vos. Sí. No le pasaron. Sí, entonces decidí anotarme. Bien. ¿Y te llevó mucho tiempo hacer el trabajo? Sí, me llevó tiempo, pero al principio, después la profesora de lengua me ayudó a corregir algunas cosas que me faltaban, le di un toque final y lo mandamos. Bien. ¿Y tenías expectativa con decir, bueno, me voy a ir una semana a Bariloche, voy a tener la posibilidad de ir a este instituto, de participar de las charlas, de las capacitaciones, o dijiste, bueno, yo participo y ya con eso, digamos, es meritorio igual? No, la verdad me anoté sin esperar a ganar y cuando llegó el mail lo tuve que leer varias veces porque no podía creer que estaba mi nombre ahí. ¿Y sabés qué es lo que van a hacer durante esta semana allí en Bariloche? Sí, sé que hay charlas, hay experimentos, hay visitas a laboratorios. Muy bien. O sea que va a ser una jornada intensa, digamos. Sí, bastante. Muy bien. Y qué importante, decíamos, ¿no?, que más allá de poder, digamos, acceder y ganar una beca, la experiencia que va a vivir, ¿no?, de tener, bueno, la posibilidad de otros compañeros de otros lugares del país que también van a acceder a la beca y demás, ¿no? Sí, justamente, Eugenia, se mantiene en comunicación con una alumna de la Escuela Industrial Superior de la Ciudad de Santa Fe que va a viajar junto con ella. Van a viajar juntas porque tanto, digamos, el viaje, el traslado, la pasantía en sí, el alojamiento, comidas, es todo gratuito porque es parte de la beca, ¿no? Y acotando un poquito más a lo que decía ella, la semana es bastante intensa la que van a tener en el Instituto Balseiro porque, lógicamente, van a participar de clases junto con quienes estudian en el instituto y también van a tener actividades recreativas. O sea, es una semanita muy, muy intensa. Bueno, imagino que para el establecimiento educativo es muy importante, decíamos, es la primera alumna que va a poder tener la posibilidad de acceder a esta beca. Si bien muchos habían participado, la primera alumna que la puede obtener, ¿no? Sí, la verdad que este tipo de beca es la primera vez. Si bien, como vos decís, muchos participaron, es la primera vez que tenemos una alumna premiada en el colegio. Así que feliz para la alumna, una gran satisfacción para el colegio tener estos alumnos y también tener el docente que incentiva permanentemente en que los alumnos hagan estos tipos de desafíos. Y creo que es para destacar también el tema de que no haya sido obligatorio, es decir, que el docente lo proponga, que haya alumnos que lo tomen, otros que dicen, bueno, no me interesa, no lo hago, otros que sí. Digamos, son cuestiones de trabajo que, como bien nos contaba Eugenia, les llevó tiempo a hacerlo y fue extra, digamos, a lo escolar o lo que tienen, digamos, aquí como obligación dentro de la escuela. Tal cual, todo extra. Trabajo extra de los alumnos, mucho, porque lo que tuvieron que presentar también fue mucho. Y también trabajo de los docentes, porque como dijo Eugenia, la profe de lengua también estuvo involucrada. O sea, que se involucran varios docentes que en forma extra a las horas de clase le ayudan para que, bueno, esto salga con este gran premio, ¿no? Una alegría enorme, para la institución una alegría enorme.